Hay información de última hora y es que en estos momentos el Congreso de Perú acaba de aprobar la moción 6513 que hace y propone declarar persona non grata al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Recordando que el pasado lunes fue la Comisión de Relaciones Exteriores quien aprobó esta moción ante las críticas del presidente de México al gobierno de Dina Boluarte y que bueno, presentó precisamente al pleno. Hoy se votó con 65 votos a favor, así que bueno, ya para el gobierno de Perú, por parte ya el Congreso lo acaba de aprobar, queda como persona non grata al presidente de México ante, como decíamos, el gobierno peruano.